maqueros muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a otro screencast de hashtag yo soy mac y el día de hoy quiero hablar del centro de notificaciones y el centro de notificaciones es una función que tenemos disponible tanto en nuestro sistema operativo como habilitado en las diferentes aplicaciones en las que estemos trabajando el centro de notificaciones lo vamos a ver en nuestro menú principal que es este de aquí arriba en la parte superior derecha junto a lo que es siri aquí vamos a poder ver un pequeño menú que se despliega lo único que tenemos que hacer es dar clic en esta parte y se abrirá lo que es el centro de notificaciones pero bueno antes de entrar a lo que es el centro de notificaciones tenemos que entender qué es una notificación y una notificación nos va a permitir estar enterados de los cambios o de los sucesos nuevos que están sucediendo en las diferentes aplicaciones como su nombre lo dice justamente nos notifica sobre cualquier acontecimiento es decir por ejemplo si yo en este momento tuviera un correo electrónico la máquina me notificaría que me ha llegado un correo electrónico y tiene tres diferentes formas de hacerlo por medio de tiras por medio de alertas y por medio de indicadores cuál es la diferencia de estos tres bueno las tiras es justamente eso es una pequeña ventanita en forma de tira que nos va a aparecer en la esquina superior derecha de nuestra pantalla en esta parte vamos a ver cómo se desliza si sin interrumpir lo que estamos haciendo podemos configurar que tenga algún tipo de sonido y solita después de un breve tiempo va a volver a deslizarse hacia afuera de lo que es nuestro escritorio en esta ventana nos estará avisando o notificando sobre la circunstancia que que se esté generando en este caso puede ser el que nos esté entrando un correo electrónico después tenemos las alertas que son anuncios importantes que aparecen también en la pantalla pero estos no se quitan de la pantalla hasta que nosotros realizamos alguna acción que puede ser simplemente decir aceptar o inclusive nos da la opción en algunos casos de de interactuar con la aplicación sin tener que entrar en ella un ejemplo muy típico es por ejemplo los mensajes que pudieran entrarnos desde desde nuestra aplicación de mensajes y pudiéramos inclusive contestar el mismo mensaje desde lo que es la notificación después tenemos los indicadores también conocidos como globos que pues justamente es ese pequeño circulito que aparece muchas veces en la parte superior derecha del ícono en cuestión no es un pequeña un pequeño circulito que con un número este número nos va a indicar el número de eventos que están pendientes porque nosotros revisemos es muy común verlo también en lo que es el mail y ese número nos va a indicar el número de correos nuevos que tenemos en nuestra bandeja de entrada y que no hemos revisado ¿dónde configuramos todo esto? bien vamos a ir evidentemente a nuestro language pad como siempre nos vamos a ir a lo que son preferencias del sistema y dentro de preferencias del sistema vamos a encontrar en la primera línea de opciones en la parte derecha en el extremo derecho esta opción que se llama notificaciones aquí ustedes pueden ver un pequeño icono que justamente nos está mostrando lo que es el globo o los indicadores que les hacía mención un poquito así es como se vería el indicador o el globo rojo dentro de lo que sería el icono de la aplicación bien vamos a darle clic y aquí vamos a tener la oportunidad de configurar todas las aplicaciones que tienen o que son compatibles con notificaciones aquí me las va a mostrar y yo puedo configurar por ejemplo voy a calendario si quiero que me lo haga o la notificación me la haga en forma de tira o me la haga en forma de alerta como ya lo hemos visto o que simplemente no me notifique absolutamente nada ok después aquí en la parte de abajo vamos a tener otras opciones de configuración si es que queremos que nos muestre la notificación en la pantalla bloqueada esto es más bien más funcional en el caso de un iphone si o cuando este nuestra pantalla a lo mejor está entra lo que es el protector de pantalla y después se bloquea tenemos que mostrar la contraseña o poner la contraseña para poder acceder a ella nos da la opción de que nos muestre las notificaciones incluso en esa pantalla bloqueada ok si queremos que nos muestre las notificaciones en el centro de notificaciones que es el que acabamos de ver acá yo puedo configurar cuáles notificaciones son las que quiero que adicionalmente que me las muestra en tiras o en alertas yo pueda regresar a ellas desde el centro de notificaciones correcto y si quiero que además de que me la ponga como tira o alerta si quiero que me ponga el globo en los íconos que es el que justamente mencionábamos que eran como indicador y si queremos que emita un sonido con las notificaciones ¿de acuerdo? aquí yo voy a poder configurar todas y cada una de las aplicaciones que quiero que funcionen con notificaciones y como es que quiero que me notifique también tengo la opción de ordenar mi centro de notificaciones por los más recientes que me lo ponga en los más recientes por aplicación o que me lo dé manualmente por aplicación esto ya va a depender de las preferencias de configuración que cada uno tenga bien esto es muy útil porque en el pasado antes de que existieran este esquema de notificaciones pues tú a menos que entradas alguna a la aplicación en cuestión pues no te enterabas absolutamente nada era muy común que por cuestiones de tiempo pues jamás te dabas a la tarea de checar por ejemplo tu calendario ¿no? y como no lo habías abierto en todo el día pues se te pasaba que tenías una cita para las 8 de la mañana por ejemplo entonces en cambio ahora si tú tienes una cita a las 9 de la mañana y configuraste un recordatorio el calendario tiene la opción de matarte una notificación que te va a interrumpir de cualquiera de estas maneras para indicarte que tienes ahí algo lo mismo pasaba con mail tú no te dabas cuenta cuando te llegaban correos hasta que abrías la aplicación para que empezaran a actualizarse la bandeja de entrada ahora ya es posible que esto suceda porque en el momento que tú recibas un correo te va a estar mandando la notificación en el instante en el sentido de mail si he detectado que funciona mucho mejor en el iPhone que aquí en la Mac lo que es la notificación que llama notificación push es decir que la notificación es empujada a través del sistema operativo aunque tu aplicación no necesariamente esté abierta funciona muy bien en la Mac cuando tú tienes mail funcionando en segundo plano sin embargo a veces pasa mucho tiempo para que la notificación entre a lo que es el escritorio de la Mac muchas veces me llegan primero antes al iPhone que en la misma Mac bien, ya que entendimos lo que son las notificaciones podemos entonces entrar a lo que es específicamente el centro de notificaciones lo primero que vamos a hacer es estudiar un poco la interfase de lo que es nuestro centro de notificaciones vamos a entrar a él por medio del botón que ya les indiqué y lo que van a ver es que nos va a mostrar esta pequeña barra lateral que se despliega desde afuera hacia adentro de nuestro escritorio y lo primero que encontramos son que está dividido en dos grandes secciones en hoy y en notificaciones vamos a estudiar primero la parte de hoy lo que vamos a tener en hoy se va a clasificar en diferentes subcarpetas por así decirlo lo cual las podemos nosotros editar en el botón que tenemos aquí que es en la parte inferior que dice editar me voy a adelantar un poquito en esto porque creo que lo podemos ver de mejor manera vamos a darle clic acá y ustedes aquí van a ver lo que yo puedo tener en la parte de hoy esto es como una pequeña visualización de todo lo que está ocurriendo en mi computadora el día de hoy me va a dar información del clima por ejemplo del calendario del clima recordatorios bolsa información de lo que tengo para mañana cosas importantes y también puedo yo agregar información como calculadora reloj social o información de iTunes todo esto yo lo puedo tener aquí o no dependiendo de como yo lo configure por ejemplo en el caso del clima pues no me interesa tenerlo aquí porque justamente yo ya tengo aquí en el widget en el dashboard información del clima para el día de hoy entonces bueno yo lo voy a sacar vamos a a sacar y ustedes pueden ver como aquí ya salió y está en esta parte de aquí correcto a mí no me interesa información de la bolsa así que también la voy a sacar tampoco me interesa tener información de reloj mundial porque también tengo el reloj en lo que es el dashboard y bueno me da opciones de sociales de iTunes calculadora tampoco la voy a meter porque tengo la calculadora en el dashboard también vamos a ver qué me ofrecen lo que son social ok aquí yo tengo opción pareciera de entrar a lo que es Facebook Twitter Inkerin o a mi mismo mensajes bien ese vamos a dejarlo ahí de tal manera que esta es la información que yo voy a tener hoy me va a dar un pequeño desplegado de lo que es la información más relevante con respecto al clima y información relevante sobre algunas reuniones que yo tenga para el día de hoy por ejemplo acá dice la primera reunión a las 20 o 30 horas es con Isidoro Alemán y 49 personas más en el portal de Ceballos o sea esta es una cita que yo tengo en mis calendarios correcto que aquí también lo podemos lo podemos ver entonces vamos a acomodar esto por acá vamos a poner recordatorios también por acá sociales y bueno vamos a dejarlo ahí ok correcto bien esta sería como que una gran visualización de lo que yo tuviera para el día de hoy ahora vamos a la parte notificaciones y aquí lo que me va a aparecer son todas las notificaciones de las diferentes aplicaciones que yo tenga configuradas para ello aquí me pueden aparecer correos electrónicos me puede aparecer en este caso me está apareciendo mucha información de Facebook porque bueno Facebook y la cantidad de información que maneja es increíble ¿no? y aquí si me va a aparecer hoy ayer desde hace dos días hace cuatro días etcétera etcétera hasta tengo siete días que me está mostrando información esto es muy útil porque a lo mejor en el momento en que tú recibes tu alerta o o recibes lo que es la tira no la puedes checar en el momento porque estás ocupado bueno siempre vas a poder regresar a tu notificación desde esta sección y vas a poder también eliminar aquellas que tú pues ya ya hayas visto ¿no? por ejemplo vamos a dar de aquí eliminar a todas estas que tienen varios días acá te da la opción de poder quitar la notificación en sí o la configuración de que a lo mejor tú no quieres que te dé desde hace dos días bueno lo pudieras hacer yo en este caso si me interesa que me esté conservando las notificaciones de varios días atrás lo único que quiero es que pues ya no me despliegue estas notificaciones que de alguna manera pues ya las ya las vi todas ¿no? bueno ahí está desde esta parte en la parte inferior también tengo la opción en la parte inferior derecha de lo que es la ventana de notificaciones de irme a la parte de configuración vamos a darle clic y justamente vamos a entrar a la sección que ya les había mostrado anteriormente bien vamos a regresar nuevamente a lo que es nuestra centro de notificaciones para enseñar estas dos últimas opciones que tenemos aquí la de night shift y la de no molestar en night shift es una función que permite identificar cuál es la intensidad de iluminación que tú tienes a tu alrededor de tal manera de que te va a intensificar o no el brillo de tu pantalla esto es muy funcional por ejemplo cuando tú si eres de los que les gusta estar revisando sus correos al final del día antes de dormirte y estás acostado en la cama con las luces apagadas el iPhone tiene unos sensores ya en la pantalla que va a permitir identificar cuál es la luz que tienes alrededor y modificar el brillo en ese sentido de tal manera de que no lastime tanto a tus ojos si yo aquí acciono en night shift lo que le voy a decir es que que me que me aclare un poco o que me reduzca un poco la intensidad del brillo como pueden ver que acaba de pasar ¿no? si yo lo quito bueno pues evidentemente me lo va a regresar a como estaba pero esta opción es manual en el caso por ejemplo de los iPhones hay manera de configurarlo automáticamente y la opción de no molestar es esta si yo lo activo lo que va a hacer es que justamente no me va a mandar ningún tipo de notificación ni absolutamente nada durante el tiempo que esté activado en el iPhone inclusive esto también hace que no suene el teléfono si estoy recibiendo una llamada esto es muy funcional en los momentos en que por ejemplo vas a entrar a una junta o que simplemente a lo mejor tú eres de las personas que a partir de cierta hora ya no ya no contestan niveles celulares hay gente que a las dice son las 9 de la noche y ya no quiero saber nada del mundo entonces aplican no molestar y pues ya no ya no les van a entrar llamadas ya no les van a entrar ningún tipo de notificaciones en la Mac específicamente nos va a funcionar para que no nos entren las notificaciones ahora esto es aquí lo hacemos de manera manual sin embargo también tenemos la opción vamos ahora a lo que son las configuraciones de el centro de notificaciones de configurar esto para que de manera automática funcione en un rango de tiempo vemos que aquí la primera opción que tenemos es la de no molestar y aquí podemos decir que me active no molestar a partir de determinada hora hasta determinada hora es decir a lo mejor yo a partir de las 10 de la noche ya no quiero saber nada bueno pues aquí ya configuro de 10 hasta las 7 de la mañana 8 de la mañana a la hora que tú quieras empezar tu día a partir de ese momento el no molestar se va a desactivar y va a empezar a recibir todas las notificaciones algo que también es interesante es que puede tener la opción de que te active en no molestar en el momento en que tu pantalla está en reposo ¿no? o hay duplicar la pantalla en televisores y proyectores esto es muy útil porque bueno a lo mejor tú estás viendo una película la estás proyectando desde tu pantalla a tu a tu Apple TV por ejemplo y bueno pues es un poco incómodo que en la pantalla de tu televisor estén apareciendo las notificaciones o alertas de otras cuestiones esto yo lo voy a dejar activado pero voy a desactivar este cuando la pantalla está en reposo pues la verdad es que si quiero que me lo esté arrojando notificaciones aunque la pantalla está en reposo no me importa y tienes la opción de poner cuando hay modo de no molestar este activo quieres que permita llamadas de cualquiera o permitir llamadas repetidas esto es lo que yo les mencionaba de tener la opción de si quieres que entre o no entre las llamadas yo voy a poner permitir llamadas repetidas porque esto ¿qué quiere decir? si alguien te marca y no le contestas bueno pues y no es demasiado urgente pues seguramente te hable después ¿no? al otro día si ya es muy tarde o te hable este varias horas después y que pues ya no te agarren la junta si permite que sean llamadas repetidas va a dejar que entre aquí mismo te está diciendo dice con esta opción si una misma persona vuelve a llamar en menos de 3 minutos la llamada no se silenciará esto es con la finalidad de que tú entiendas que a lo mejor es una llamada de emergencia ¿no? y que en una llamada de emergencia pues sería conveniente que contestaras una persona que en menos de 3 te marca y en menos de 3 minutos te vuelve a marcar y en menos de 3 minutos te vuelve a marcar es porque le urge comunicarse contigo por cualquier razón y en este sentido notificaciones lo va a detectar y va a permitir entonces que suene porque está detectando que es una llamada de emergencia bien pues esto es todo con respecto a lo que es el centro de notificaciones la verdad es una parte útil y la verdad es que las notificaciones fue uno de los grandes avances que tuvimos tecnológicamente cuando recién cuando recién aparecieron fue una de las grandes funciones que hicieron a la MAC ser lo que es actualmente hoy pues ya prácticamente están disponibles en casi todos los sistemas operativos pero por lo menos desde donde yo tengo conocimiento fue la MAC la que entendió esta necesidad que teníamos de que se nos informara en determinado momento de ciertos eventos acontecimientos sin la necesidad de estar entrando a la aplicación para verificar que cosas nuevas estaban pasando espero que esto les haya gustado si fue así por favor denle like suscríbanse al canal y nos estamos viendo en nuestro próximo screencast saludos 2 2 2 2 1 2 2 3